Buenos días queridos amigos televidentes y bienvenidos a este programa, un programa especial que lo estamos grabando en la ciudad de Guayaquil y tenemos la suerte de hacerlo en un entorno maravilloso, estamos en el museo, en la exposición permanente de arqueología 10.000 años del antiguo Ecuador del museo que se conoce como MAC, que actualmente pertenece al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y queremos agradecer el que se nos hayan abierto las puertas de este museo para poder dialogar precisamente sobre cultura, sobre temas que nos interesan y que son parte de nuestro patrimonio intangible, se dice el patrimonio cultural, así es que queremos el día de hoy empezar con una persona a quien quiero y admiro mucho, a quien ya la hemos tenido hace algunos años participando en estos programas y quien ahora ha accedido a darnos una entrevista, se trata de la escultora, de la artista Yela Lofredo de Klein, así es que muchas gracias Yela por aceptar este diálogo el día de hoy. Quería Yela un poco hablar sobre esa faceta suya, no solamente como escultora sino como promotora cultural y como creadora de esa asociación cultural del barrio Las Peñas. ¿Qué es lo que le motivó a usted a empezar hace ya algunas décadas con esta iniciativa que todavía persiste de la que usted es la principal motivadora? Bueno, gracias por invitarme a tu hermoso programa cultural. De corazón agradezco porque por medio de este canal llego a todos los hogares de mi tierra, que no toda la vida uno tiene esas facilidades. Está siempre abierto Yela, cuéntenos de esta iniciativa suya del barrio Las Peñas, en donde usted vive, pinta, esculpe, trabaja, está todos los días. Bueno, pienso hasta que Dios me dé salud y cordura, que yo siempre le pido a mi Diosito. No me crea zángana. Le digo, Dios mío, no me hagas cuda toda la vida. Bueno, como sabemos, está absolutamente lúcida Yela. Pero es la verdad. A mí me gusta ser auténtica, porque el vocabulario auténtico llega a todos partes de la cultura. Y del corazón también. Cuéntenos sobre el barrio Las Peñas. ¿Desde cuándo usted vive allí? Tengo algunos años de vivir en el barrio de Las Peñas. Y sobre todo, yo he visto que un barrio con tanta historia. Tanta historia, sí. Porque allí se fundó nuestra ciudad de Guayaquil, al pie de un río maravilloso, con un cerro, aunque no son muy altos. El cerro Santana y el Carmen. De todas maneras le dan un entorno a la ciudad hermosa. Y una identidad también a la ciudad hermosa. El río Guaya y estos cerros que le dan el entorno típico de nuestro Guayaquil. Ahora, la gente antes no valoraba mucho Las Peñas, ¿no? No. Además, como que la ciudad crecía de espaldas al río también. Las Peñas, el río. Exactamente. Entonces, naturalmente, yo he tenido algo que me ha gustado promover a mi ciudad. Y lo ha hecho a través de Las Peñas, sobre todo. Sobre todo para el mes de julio, en la fecha clásica de fundación de la ciudad de Guayaquil. He hecho las exposiciones invitando a los artistas plásticos del Ecuador. Porque no solamente han expuesto allí los guayaquilenos, que las puertas están siempre abiertas, sino también los de la sierra. Entonces, hice para la conmemoración del 25 de julio. Así es. Esa de fundación de Guayaquil. La exposición que invitaba, con el apoyo de la municipalidad siempre, a los artistas de la sierra. Y a todos, por supuesto, los de la costa. Y ya se ha vuelto una tradición esto. Y entonces, a Dios gracias. Pero usted hace otra exposición también en la playa, ¿no? Bueno, cuando nos apoya el alcalde de Salinas, entonces llevamos a la costa. Porque también nuestra intención y mi intención es que la costa también conozca del arte en general. Y que hay artistas bastantes en el pueblo. Que también pueden exponer, claro. Que se incentiva con estas exposiciones. Porque ellos, al ver su obra, la obra que ellos hacen expuesta al público, es un incentivo para ellos. Y más cuando las venden todavía, ¿no? Porque ahí nosotros no cobramos ningún... Ninguna entrada. No, nada. Ni valor tampoco a los artistas, claro. Ni valor. Ni recargamos el precio para difundir casualmente el arte, tanto de la costa como de la sierra. Usted lleva haciendo estas exposiciones ya algunos años. Sí. Hay gente que está decidido a continuar organizándolas. Para eso existe la Asociación del Barrio de las Peñas. De las Peñas, casualmente. Porque como no somos eternos, entonces yo pienso que el arte y la cultura debe de ser para la eternidad. Qué bueno. Yela, algo personal. Usted tiene una motivación desde niña por el arte, pero reconoce a algunos grandes artistas que fueron sus maestros, como Teo Constante, por ejemplo, y también el maestro escultor Palacio, ¿no? Alfredo Palacio. Alfredo Palacio, sí. Y también los esposos, Michelson, que llegaron de Alemania y entonces eran amigos de mi esposo que los llevó a la casa y ellos dos eran artistas. ¿Y vieron lo que estaba haciendo usted? Entonces, si las indicaciones que ellos me daban, me iban a sacar rotos, yo las aprovechaba. Porque no todas las personas tienen la suerte de tener maestros que habían sido de Bellastarte de Alemania a Guayaquil. Yela, usted utiliza varios materiales para expresarse. Sí. ¿Cuáles son aquellos con los que se siente más identificada y usted ha trabajado la mayor parte de sus obras? Bueno, dijéramos, yo he cogido el barro. Noble, así es. Exactamente, barro fresco, noble. Entonces, con ese barro he hecho mis esculturas y después de ese barro para que tengan mayor duración de tiempo. Claro. Porque el barro, si usted no lo humedece. Se agrieta, ¿no? Se agrieta, ¿no? Se triza, claro. Se triza, claro. Horrible. En cambio, ya al pasarlo a un noble material... Metal. Y si está bien, se puede pasar a bronce, que ya es otra cosa, porque allí va a la fundición. Bueno, entonces, en general, el artista lleva la obra lista para que la fundan, pero tiene que estar el maestro de la fundición. Claro, que eso ya es un trabajo artesanal, diríamos, de oficio. Claro que sí. Yela, ¿dónde están sus obras? Cuéntenos. ¿Usted tiene sospecha? ¿Dónde andan? ¿Dónde caminaron esas obras? Bueno. Yo tengo la suerte de tener una suya, ¿no? Una figura allí de los amantes, ¿no? Que es preciosa, pero ¿por dónde nomás andan sus obras? Bueno, he tenido la suerte que yo he expuesto en algunos lugares, en Estados Unidos, en Italia también, en Alemania, y entonces allí hay lugares, personas que me han adquirido y otras que de aquí las han llevado, ¿no? Esa es la suerte. Pero de todas maneras, es un testimonio cultural que da uno. Yo me siento, no como Yela solamente, sino como ecuatoriana, que he dado a través de mi vida algo a la cultura de mi país. Estamos seguros de eso. No solamente algo, sino mucho. Un gran testimonio de una mujer extraordinaria como Yela Lofredo de Klein, que con mucha modestia ha hablado de algunas de las cosas que hace. Ella ha ganado muchos premios, ha tenido extraordinarias participaciones y tiene un testimonio vivo, permanente, que es ese trabajo suyo por mantener la identidad de Guayaquil a través de la preservación del barrio de Las Peñas. Así es que muchísimas gracias, Yela, por habernos dado esta entrevista. A ti, Rosalía, por haberme dado la oportunidad de que por esta pequeña y gran batalla he llegado a la gente de mi tierra. Muchas gracias. Estamos con ustedes luego de una pausa.